En primer lugar, por supuesto que agasajarlos a ellos como nuestros estudiantes que han alcanzado este reconocimiento tan especial que es a través de, en este caso, un alto promedio, tener la posibilidad de portar la bandera mayor de la Universidad de Río Cuarto por el periodo 24-25. A su vez, en esta instancia también, como lo hicimos el año pasado, la posibilidad de que ellos puedan tener este primer contacto entre ellos y con aquellos que son los abanderados salientes. Y a su vez, es un evento en el cual propiciamos la participación, por supuesto, de los decanos de las facultades, de donde provienen los estudiantes, sus secretarios académicos y de los directores de las escuelas del secundario donde provienen quienes van a portar la bandera mayor, porque entendemos que esto es el resultado de una trayectoria educativa. En donde la universidad, de alguna manera, nos toca este momento y este paso tan importante en la vida de ellos, pero que somos el resultado también de procesos. Entonces, en ese sentido es que se va a desarrollar o se propone desarrollar este desayuno en estos momentos. Y además de la trayectoria académica, del promedio que define que ellos estén portando la bandera, ¿qué cuestiones se destacan en este diálogo? ¿Qué valores se promueven? Bien, por supuesto que es sumamente importante que además del promedio pensar en el compromiso que nuestros estudiantes tienen a nivel de la institución toda, como también de las propias facultades. Sabemos de algunos recorridos de ellos en los que hemos podido alcanzar a dialogar previamente a esto en su compromiso social por fuera de la universidad y en el marco de las propias carreras que ellos desempeñan. Así que bueno, entendemos que también este es un espacio para que entre ellos mismos puedan conocerse y a su vez nosotros como autoridades tomar conocimiento de cerca con ellos de lo que ha significado para la vida de estos estudiantes, de sus familias, acceder a este reconocimiento tan significativo. Por último, Secretario, ¿cuándo se estaría realizando el acto? Bueno, estamos ultimando los detalles en cuanto a la agenda. La agenda está prevista más hacia finales del mes de junio porque como ya lo hicimos el año pasado queremos pensar en un acto específico para lo que es el cambio de bandera por todo lo que esto simboliza para nosotros como institución pero a su vez porque también entendemos que es un tiempo especial para las familias y amigos de aquellos que van a tener el privilegio de portar la bandera mayor como también la de las distintas unidades académicas. ¡Gracias!